Así de feliz terminaba Luka Modric el partido por el tercer puesto ante Marruecos. El croata disfrutó lo que significó su último partido en una Copa del Mundo y lo hace a lo grande, siendo terceros en el Mundial. Atrás quedó la decepción de no entrar a la final y este sábado Modric y sus compañeros disfrutaron la victoria y lo que significa entrar al podio del Mundial. Luka Modric no pudo ocultar su felicidad, sin duda da años de vida ver a Lukita feliz, uno de los jugadores más queridos por todo el mundo del fútbol festejando y principalmente disfrutando el logro alcanzado con su selección. Durante la premiación Modric fue el primer jugador en recoger las medallas del tercer puesto, el mismo infantino fue el encargado de ponerle la última medalla de un Mundial al histórico de Croacia. Tras recoger las medallas cuando los croatas posaban para la foto, Modric tuvo un tremendo gesto que demuestra la grandeza que es como jugador y como persona. Lejos de sacarse la medalla como algunos lo hacen porque es el tercer puesto, la cogió con su mano, la vio y la besó. Un jugador de la talla de Modric que se cansó de ganar títulos con el Real Madrid valora y demuestra la importancia de un tercer puesto con su selección en una Copa del Mundo. A sus 37 años jugó todos los partidos como titular en esta Copa del Mundo. Tiene 19 encuentros con Croacia en los Mundiales siendo el máximo referente. Subcampeón en 2018 y tercer puesto en este Mundial de Qatar. De esta manera Luka Modric se despide de las Copas del Mundo con una última medalla y con una sonrisa infinita en su rostro.